¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Nosus! ¡Ven! ¡Y los hinchas de boca! ¡Y los hinchas de boca! Las manos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gos hinchas de arriba! ¡Vamos! ¡Elo' Conducida! ¡Y ions! ¡A�uedrán! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡F tiempos! En la clara se perdoné Y nunca me olvidaré Mando a los guirnos Se acabó Los aplausos gigantes Para todos ustedes Hay alguien que me ayuda, Mati Que gana de tirarse Y de cansarse Y eso que no me da cansa Este tema lo vamos a cantar todos Con la barra más fiestera La barra más bochinchera Los que se tomaron Hasta la presión esta noche Donde están, a ver Los solteritos, la mano arriba, arriba, arriba Y soy soltero Y soy soltero Y los congelos De la puerta Para afuera de eso Cantamos Cantamos como dice Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Para tu culpa Por tu culpa Por tus mentiras Por tus mentiras Vamos a estar Pero tu culpa No te ven No te ven No te ven ¿Qué dicen lo que no salta? Es que no salta aquí en el pueblo Se va a comer ¡Suscríbete al canal! 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 Julio César, ¿dónde estás? Julio César Me dice, me dice que no me has pensado a la hora Se vuelve a lo mismo, pero que es lo que ha pasado Me encantaron mis amigos, me pegaron, me cantaron A Moly Chésar, ¡a la hora de empezar! A Moly Chésar Me dice, me dice que no me has pensado a la hora A Moly Chésar A Moly Chésar A Moly Chésar A Moly Chésar Me dice, me dice que no me has pensado a la hora ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 y y y y y y y ... y ahora a donde está la gente del Chico? y dice, tú sabes la mala, a ver quiero ver ¿dónde está? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está? Pana Pana, hasta la hasta la y ahora Jesús para que nos dé la carrera y y y y y y y y y sí 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 ¡Suscríbete! 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 y o no 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 Así, 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 así ¡Hola! ¡Cuántos chingados tenemos que invitar! ¡No sirve de vuelta! ¡No tiene que faltar! ¡Un saco de la venta! ¡Hasta sacotecar! ¡Y después de la noche! ¡De la noche de que está! ¡Sí! ¡Sí! ¡La chica roba toda esta forma de amor! ¡A caballo Echero! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡ y y y y y y y Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. ¡Sí! Estoy enamorado, yo también. Y un poquito más, y un poquito más. ¡Así chiquita! Vamos a un ruido. ¡Vamos! ¡Ambichis! ¡El zapatito número uno! Volvemos a 1810 un poquito. Y esta pelita lo vamos a hacer escuchando en todos los carnavales. 2018, ¿eh? Para los amigos de Chihuahua, la de San Santa Capital, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Señoras y señores, el carpetito que suene esa tecla. ¡Vamos, chula! ¡A la chica de Santa, capital! ¡Ah, ven, 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 ven! Vamos, Gacha, y la señora Léa Y bien, tan querido, tu grupo Amigo Bien, bien, bien Jesús y su grupo Artura Jesús y su grupo Artura Para Tomo López Que suele, que suele, que suele, que suele, que suele Uaah . Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Y los renuncios! ¡Y los taxistas! ¡Mira, mira! ¡Es el marido del barco! ¡El barco del pescador! ¡Así se pide que el fantástico de marido! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡A ver! ¡Como es! ¡Mira! 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 ¡Sigue! 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 ¡Muena! ¡Vamos Chile! ¡Presentado a Madrid y nos vamos! ¡Último tema y nos vamos! ¡Sí! Para que vaya el chino marino. ¡Betejamos su cumbre año Jesús! Y seguimos betejando su cumbre el chino marino. ¡Ven flour! seguimos por dejarme copia de esquina, aguaciamme pero ahora, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, señoras y señores vamos a despedirnos con este bonito tema si, 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 si sigue, 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 sigue bueno, agradecemos la profesión del fantástico ¿no? y bueno a mí a mí muchas gracias muchas gracias muchas gracias a la gente de seguridad de la policía de la provincia de Salta y nos vamos, nos vamos chau, chau, chau chau, chau y la chica de Salta capital chau, chau, chau chau, chau chau gracias chau 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 chau